Música Ser enfermera en un pueblo no es tarea fácil. La vocación y dedicación son determinantes a la hora de elegir esta profesión. Música Tengo tres hermanas enfermeras, yo la tercera, dos más, eran más grandes. Y entonces ellas buscaron la forma de que a mí me gustara. Y como yo en mi vocación es ser enfermera y lo llevo en el alma, de ahí viene, de familia. Música Más complejo, más complicado, más difícil. Porque siempre la enfermedad estuvo sola en estos lugares así, sola. Y viendo cosas muy difíciles y cosas cuando a uno le gustan le pone empeño y le pone trata de sacar de donde uno hacer las cosas para hacerlo bien. Porque jamás, gracias a Dios, nunca me pasó nada en decir, ay no pude hacer tal cosa, no pude sacar a este paciente de esto. Y bueno, y siempre tratando de buscar los medios donde me correspondían. Que yo estaba más cerca a Beasley y cuando Beasley no estaba por ahí algo por algo porque no me podía comunicar, era San Luis. Todo con teléfono por medio de la estación, por medio del ferrocarril. Sí, tuve apoyo mucho del ferrocarril, de la municipalidad, con la municipalidad todo. Porque ellos siempre se manejaron con teléfono. Antes había unos teléfonos grandes, qué sé yo, bueno, ya que ni existen. Bueno, creo que Dios nos da un poquito cada uno, ¿no? Nos da esa fortaleza, ese algo porque, sí, la verdad que sí, he visto muchas cosas, no solamente parto, heridos, accidentados. Como le dije, gente que ha fallecido, que cuando hemos llegado al lugar, ver así, ver que te aprietan la mano y que te dicen, ay, salvame, salvame. Y digo yo, Dios mío, bueno, solamente Dios puede hacer esto. Voy a terminar los 40 años de trabajo, de trabajo enfermero. Son muchos, pero a la final mucho y quiero decir, como le diría, mucho, pero no es como que lo he sentido. Porque a uno gustarle algo es como que no siente lo que ha hecho, lo que ha trabajado, lo que uno al levantarse temprano, cumplir horario. Pero no se siente. Cuando a uno le gusta, cuando a uno está apurado para decir, ay, que sea la hora de jubilarme y retirarme, bueno, es distinto. Yo voy a seguir siendo enfermera hasta que me muera porque el título lo voy a tener, el nombre, decir, la enfermera. Pero la gente sabrá agradecer todo lo que hice por ello. Y me fui quedando, y me fui quedando, y me fui quedando. Y bueno, pasaron muchos años que me quedé en Alto Pelado. Y dije, bueno, ya me quedé acá. Me casé, tengo mi hija, una sola hija. Es dar, yo dar todo lo que yo sé. Es darle al paciente, es darle a la gente que viene. Brindarme para ellos, brindarme para la gente que viene al pueblo, a la que viene a la sala, a la que no viene a la sala, a la que trato de buscar, a la que voy por casa y veo si hay una persona enferma, un viejito, una señora, lo que sea. Trato de ir a ver cómo está, o qué sé yo, hacerle controles, o decirle a mí, me parece que tiene que venir a visitar al doctor, porque ya ahora tenemos gracias a Dios al doctor. Tiene que ir a visitarlo porque le hace falta, acuérdese, qué sé yo, que el invierno, que, bueno. Uno va buscando la... Como si fuera mi pueblo, porque yo dije, no me voy a ir alto pelado, me quedo ya en alto pelado, como si fuera mi pueblo. La creación del ferrocarril trajo aparejado muchos comercios. Algunos sobreviven hasta hoy y tienen una historia más que interesante. Antes que lo iniciara mi abuel ya venía con un comercio ramo general. En ese tiempo se trabajaba, me contaba mi viejo que se venían en carreta, traían la mercadería, la harina, y de ahí se salía al sur y se hacía como vendedor ambulante. Para todos los elementos principales, ramo general. De ahí pasó, mi abuelo lo compró, lo tuvo 20, 30 años, quedó para mi viejo, y después de mi viejo pasó a nosotros, y así seguirá de generación en generación. Hay una casa acá que está fundada en el 1896, en el 1900 más o menos, alrededor de ese tiempo. Antes se pasaban trenes de pasajeros, hace muchos años atrás. Recuerdo hace 25 años, trenes de pasajeros, con odontología, con distintos servicios. Eso se perdió y después, bueno, quedó el ferrocarril con trenes de carga. Y gracias a Dios que hace un año y medio, dos años, que construyeron esta ruta, porque era un pueblo que también iba, me parece que iba a desaparecer, porque solamente vivía el ferrocarril y un par de estancias que hay alrededor, estancias grandes. Pero los caminos no acompañaban al crecimiento, digamos, y ahora con esto se ha notado el crecimiento, pasar camiones, vehículos, que antes no se los veía. Y mira, a mí, el motivo, los motivos de uno que fue criado acá, me entendí, ha tenido momentos de infancia, de muchos momentos de la vida que hemos pasado acá y hemos sufrido inclemencias, me entendí, caminos malos. Y bueno, ahora ya, gracias a Dios, es una... y como mis viejos no están acá ahora ya en vida, me vine yo con mi familia, los niños, se crían libres, ¿me entendí? Hay dos plazas, libres como, digamos, como el viento, no se enferman, no tienen problema nunca, un catarro, nada, gracias a Dios. Y bueno, el buen clima, la gente, buena gente, solidaria, y lo que uno, viste, es como si fuera el lugar de uno, y acá estamos. Yo hace tres años volví acá al pueblo de vuelta, he estado cada tanto así, temporáicamente, así cada tres años, dos, tres, estudiando en Mercedes, trabajando en Mercedes. Se comunica mucho con Villa Mercedes, este pueblo. También, bueno, ahora con la ruta con San Luis. El pueblo es un pueblo chico, y ahora se nota, siempre estuvo, digamos, por los caminos medio postergados. Ahora se vino, se nota con el tema de la, de la ruta, que tenés movimiento, ¿entendés? Viene un colectivo. Tranquilo, un pueblo súper tranquilo, digamos. Y mirando a futuro. Y sería bueno que pasara, no sé, más, más influencia del público, de gente, que pasara, que descubrieron la ruta, que hace un corte bárbaro con, con San Rafael, con la zona sur de Mendoza. Cortás bastantes kilómetros por acá. Y que siga como está, más, cuidándolo, como lo están cuidando, qué sé yo, que hagan más vivienda, que hagan más trabajo. Alguna empresa, algunos criaderos, avícolas, criaderos, no sé, de conejos, lo que sé. Y mirá, dar gracias a Dios, que de tener este pequeño lugar que me dejaron mis viejos. Y bueno, valorarlo hasta que Dios quiera que sigamos y seguirán el resto, los niños, por eso, si quieren estar acá, ¿viste? Vemos, hay escuela, así que estamos todo bien, gracias a Dios. Alto Pelado es un sobreviviente de estos tiempos. La solidaridad y el cariño de su gente lo han sacado adelante. Es un pueblo donde todos son una gran familia y donde cada uno quiere a su pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!